Con todos los compañeros de poder asistir a este encuentro en el colegio, los guardapolvos son una excusa, lo importante es encontrarnos, ver la proyección que tiene esta escuela, esta comunidad educativa, la posibilidad de hacer el tinglado para tener, seguramente, poder disfrutar al máximo las horas del esparcimiento, de la recreación, de la educación física, y sobre todo saber que estamos trabajando codo a codo todas las instancias de gobierno con todas las instancias de la comunidad. Estos guardapolvos son un ejemplo de la reconstrucción del país y Avellaneda puede dar testimonio de eso. Con el guardapolvo que aparte se construye en las fábricas de Avellaneda, que producto de la tarea que hizo Néstor y Cristina, la recuperación del país, el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia Kirchner le dio la posibilidad de organizarse a la fábrica, precisamente. Un grupo de compañeros que habían perdido su trabajo, se organizaron, el Ministerio de Desarrollo Social impulsó, y hoy pueden confeccionar estos guardapolvos con una gran industria. El Estado presente, organizando o ayudando a organizar la expectativa de la ciudadanía, y los chicos, los pibes, disfrutando de este guardapolvo. Trabajo, producción y educación son la señal de una Argentina que se recupera. Estamos preparándonos, tanto aquí con entrega de guardapolvos, ahora vamos a ir a otra escuela. Estamos ya preparando los 4 millones de libros que vamos a distribuir en todas las escuelas, desde sala de 5 hasta sexto grado. Estamos trabajando en infraestructura, acabamos de sacar a licitación 154 millones de pesos en diferentes tipos de obras para empezar las clases en tiempo y forma. Muy acompañados aquí por el municipio, que permanentemente también hace trabajos en las escuelas, acompaña a los supervisores y a los docentes, y bueno, preparándonos así para tener un muy buen comienzo de ciclo. El municipio gobernador, una vez más, viniendo a Besaneda a hacer cosas concretas, a seguir profundizando el modelo nacional, tal cual nos manda el liderazgo de la Presidente, consolidando este proceso de inclusión, un proceso de seguir dándole a los chicos igualdad de oportunidades, trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en la articulación con lo que decía Marietto, con las cooperativas para la construcción de guardapolvos y con los guardapolvos llegan a los chicos, así que es una tarea más consolidando en concordancia con el proyecto nacional, la provincia y el municipio trabajando en este proyecto de inclusión y de ir por más, como dice nuestra Presidenta.